Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina en Día. Yo soy el Dr. Hugo Pellegrino Law y en el programa de hoy nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. No existe cura para la enfermedad, la cual se agrava progresivamente hasta llegar a la muerte. Fue descrita por primera vez en 1906 por el psiquiatra y neuropatologista alemán Alois Alzheimer, de quien recibió el nombre. La enfermedad se diagnostica generalmente en personas mayores de 65 años, aunque puede ocurrir antes. En 2006 existían en el mundo 26,6 millones de personas con Alzheimer y en el año de 2050 se prevé que afecte a una de cada 85 personas a escala mundial. La enfermedad afecta al 1% de los ancianos entre los 65 y 70 años de edad, pero la prevalencia aumenta exponencialmente con la edad, siendo del 6% a los 70 años, 30% a los 80 años y y más de 60% después de los 90 años. Aunque la enfermedad de Alzheimer se manifieste de forma distinta en cada persona, existen varios síntomas en común. Los primeros síntomas se confunden generalmente con signos relacionados con la edad o manifestaciones de estrés. En las primeras etapas, el síntoma más común es la dificultad en recordar eventos recientes, lo que se denomina pérdida de memoria a corto plazo. Cuando se sospecha de Alzheimer, el diagnóstico es generalmente confirmado con exámenes que evalúan el comportamiento y la capacidad de razonamiento de la persona, los cuales pueden ser complementados tratados por un examen cerebral. Sin embargo, solo es posible determinar un diagnóstico definitivo a través de un examen del tejido cerebral. A medida que la enfermedad evoluciona, el cuadro de síntomas puede incluir confusión, irritabilidad, cambios de humor, comportamiento agresivo, dificultades con el lenguaje y pérdida de memoria a largo plazo. En gran parte de los casos, la persona con Alzheimer se aleja gradualmente de la familia y de la sociedad. Gradualmente, el cuerpo va perdiendo las funciones corporales normales, lo que acaba por llevar eventualmente a la muerte. Una vez que la enfermedad se manifiesta de forma distinta en cada persona, es difícil predecidir cómo afectará a determinada persona. Antes de manifestarse por completo, la enfermedad evoluciona a lo largo de un periodo de tiempo desconocido y variable, pudiendo progresar a lo largo de años sin ser diagnosticada. En promedio, la esperanza de vida la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad es de unos 7 años. Desafortunadamente, poco más del 3% de las personas vive más de 14 años después del diagnóstico. La enfermedad de Alzheimer se clasifica como trastorno neurodegenerativo. Las causas y progresión de la enfermedad aún no se entienden completamente, aunque se sabe que están asociadas a las placas seniles. Los tratamientos actuales se destinan sólo a los síntomas de Alzheimer, no existiendo tratamiento para detener o retroceder la progresión de la enfermedad. Hasta el año 2012, se habían realizado más de mil ensayos clínicos a varios componentes de la enfermedad. Como forma de retrasar el desarrollo de síntomas cognitivos en ancianos sanos, se ha sugerido realizar ejercicios físicos y mental y una dieta equilibrada, aunque no hay evidencia concluyente en relación con los posibles beneficios. Una vez que la enfermedad de Alzheimer no tiene cura y es degenerativa, la persona afectada se vuelve gradualmente dependiente de la asistencia de otros. En muchos casos, es el cónyuge o un familiar cercano quien asume el papel de principal cuidador. La enfermedad tiene un impacto significativo para los cuidadores a nivel social, psicológico, físico y económico. En los países desarrollados, Alzheimer es una de las enfermedades con mayores costos sociales. Ahora voy a hablar sobre los principales síntomas de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer evoluciona de forma única en cada persona, aunque existen síntomas en común. Por ejemplo, el síntoma inicial más común es la pérdida de memoria. Muchas veces, los primeros síntomas de la enfermedad se confunden con los procesos normales de envejecimiento o estrés. Cuando se sospecha de Alzheimer, el paciente es sometido a una serie de pruebas cognitivas y radiológicas para confirmar el diagnóstico. Con el avance de la enfermedad van apareciendo nuevos síntomas como confusión mental, irritabilidad y agresividad, cambios de humor, fallas en el lenguaje, pérdida de memoria a largo plazo y el paciente empieza a desligarse de la realidad. Antes de llegar a ser totalmente aparente, la enfermedad de Alzheimer evoluciona a lo largo de un periodo indeterminado de tiempo y puede mantenerse asintomática durante años. La evolución de la enfermedad puede dividirse en cuatro fases. Predemencia. Los primeros síntomas se atribuyen a menudo de forma equivocada al envejecimiento natural o al estrés. Algunas pruebas neuropsicológicas pueden revelar deficiencias cognoscitivas moderadas hasta ocho años antes de que la persona cumpla los criterios de diagnóstico de Alzheimer. Estos primeros síntomas pueden afectar algunas de las actividades más complejas de la vida cotidiana. El más perceptible déficit cognitivo en la fase inicial es la pérdida de memoria a corto plazo. Es decir, la dificultad en recordar hechos recientemente aprendidos o en memorizar nueva información. Entre otros posibles síntomas de las etapas iniciales de Alzheimer, también están problemas ligeros con las funciones ejecutivas de la atención, planificación, flexibilidad, raciocinio abstracto o problemas en la memoria semántica. O sea, memoria de los significados y relaciones afectivas. Durante esa etapa también se puede observar apatía, que es el más persistente síntoma neuropsiquiátrico a lo largo de la evolución de la enfermedad. También son comunes síntomas depresivos, irritabilidad y la disminución de la percepción de las propias dificultades de memoria. Esta etapa preclínica de la enfermedad también se ha denominado déficit cognitivo leve, aunque todavía se debata si este término corresponde a una etapa de diagnóstico distinto o se identifica la primera etapa de Alzheimer. Etapa inicial, la progresiva degeneración de la memoria y de la capacidad de aprendizaje, características de la enfermedad, permiten en un momento dado que se pueda realizar un diagnóstico conclusivo de Alzheimer. Aunque en la mayoría de los casos los problemas de memoria son el síntoma más evidente, en un pequeño porcentaje de personas son más prominentes las dificultades de lenguaje funcionales ejecutivas, percepción o ejecución de movimientos. La enfermedad no afecta a todas las capacidades de memoria de igual forma. Las memorias más antiguas de la vida de la persona, los hechos ya aprendidos y la memoria implícita. O sea, la memoria del cuerpo para realizar acciones, como usar un tenedor para comer, son menos afectadas por la enfermedad en comparación con nuevos hechos o memorias recientes. Los problemas en el lenguaje se caracterizan principalmente por la disminución del vocabulario y la disminución en la afluencia del discurso, lo que lleva a un empobrecimiento general del lenguaje escrito y oral. Sin embargo, durante esta etapa, generalmente la persona con Alzheimer todavía es capaz de comunicar ideas básicas de forma adecuada. Las dificultades de coordinación y de planificación pueden manifestarse durante la realización de tareas motoras finas, como al escribir, dibujar o vestirse. A medida que la enfermedad progresa, las personas con Alzheimer logran realizar muchas tareas de forma autónoma, aunque pueden necesitar asistencia o supervisión para las actividades de mayor exigencia cognitiva. Etapa intermedia. En cierto punto, la progresiva degeneración cognitiva afecta la independencia de la persona, la cual se muestra incapaz de realizar la mayor parte de las actividades del día a día. Las dificultades en el lenguaje se vuelven evidentes debido a la incapacidad en recordar el vocabulario, lo que lleva a sustituciones incorrectas de palabras de forma frecuente. Las capacidades de lectura y escritura también se pierden progresivamente. A medida que la enfermedad progresa, disminuye la coordinación en las secuencias motoras más complejas, por lo que el riesgo de sufrir una caída aumenta. Durante esa fase, se agravan también los problemas con la memoria. La persona puede dejar de reconocer a familiares cercanos. Comienzan también a ser visibles déficit en la memoria a largo plazo, que en etapas anteriores se mantenía intacta. En esta fase, las alteraciones conductuales y neuropsiquiátricas se vuelven más prevalentes. Las manifestaciones más comunes son un estado general de confusión y ausencia, irritabilidad y episodios incontrolables de manifestaciones emotivas como llanto, agresión involuntaria o resistencia a la prestación de atención de salud. Alrededor del 30% de las personas con Alzheimer desarrollan síndromes de delirio. Las personas pierden también la conciencia del proceso y de las limitaciones de su propia enfermedad. También pueden aparecer incontinencia urinaria. Estos síntomas generan estrés para los familiares y cuidadores, que puede ser disminuido inscribiendo a la persona en apoyo domiciliario o hogares de reposo. Etapa avanzada o terminal. Durante la última fase de la enfermedad, la persona está completamente dependiente de los cuidadores. El lenguaje se reduce a frases simples o incluso a palabras aisladas, llevando eventualmente a la pérdida completa de la capacidad de expresarse verbalmente. A pesar de la pérdida del lenguaje verbal, muchas veces las personas siguen comprendiendo y respondiendo a las señales emocionales. Aunque la agresividad todavía puede estar presente, la apatía extrema y el cansancio son síntomas mucho más comunes. En esta fase, las personas con la enfermedad eventualmente acaban por no lograr realizar sin asistencia incluso las tareas más sencillas. La masa muscular y la movilidad se degeneran al punto en que la persona no puede salir de la cama y pierde la capacidad de se alimentar por cuenta propia. Alzheimer es una enfermedad terminal en la cual la causa directa de muerte no es la enfermedad en sí, sino generalmente un factor externo, como una infección por escaras o neumonia. Las causas de la mayoría de los casos de Alzheimer todavía no se conocen, excepto en el 1 a 5% de los casos donde se han identificado diferencias genéticas. Hay varias hipótesis que intentan llegar a una explicación para el origen de la enfermedad genética. Con base en revisiones de estudios entre gemelos y familia, la herencia genética de la enfermedad de Alzheimer varía entre el 49% y el 79%. Cerca del 0,1% de los casos son formas familiares de transmisión autosómica dominante, que generalmente ocurren antes de los 65 años de edad. Esta forma de la enfermedad se denomina enfermedad de Alzheimer familiar. Hipótesis colinérgica La hipótesis más antigua en la que se están basadas la mayor parte de las terapias farmacológicas es la hipótesis colinérgica. Esta hipótesis propone que la enfermedad de Alzheimer sea provocada por una insuficiencia en la síntesis de neurotransmisor acetilcolina. Esta hipótesis no reúne actualmente apoyo generalizado, en gran parte porque la medicación para el tratamiento de la deficiencia en acetilcolina no ha demostrado ser eficaz. También se han propuesto otros efectos colinérgicos, por ejemplo, la agregación a gran escala de amiloides, que provoca la neuroinflamación generalizada. Hipótesis amiloide En 1991, la hipótesis amiloide postuló que los depósitos extracelulares de beta-amiloides son la causa fundamental de la enfermedad de Alzheimer. Esta premisa se basa en la localización del gen de la proteína precursora amiloide en el cromosoma 21 y en el hecho de la casi totalidad de las personas con trisomía del 21, o sea síndrome de Down, que tiene una copia adicional de genes, manifestar Alzheimer antes de los 40 años de edad. Hipótesis de la proteína Tau En la enfermedad de Alzheimer, los cambios en la proteína Tau llevan a la desintegración de los microtúbulos en las células del cerebro. La hipótesis de la proteína Tau propone que la enfermedad sea desencadenada por anormalidades en la proteína Tau. En este modelo, la proteína Tau, hiperfosforilada, comienza por asociarse a otras cadenas de Tau, formando enredos neurofibrilares en el interior de las células nerviosas. Cuando esto ocurre, los microtúbulos se desintegran, destruyendo el sistema de transporte de las neuronas. Esto puede provocar inicialmente disfunciones en la comunicación bioquímica entre las neuronas y en una fase posterior a la muerte de las células. Factores de riesgo El humo de tabaco es un factor de riesgo significativo de Alzheimer. Los marcadores sistémicos del sistema inmune innato son también factores de riesgo para el Alzheimer de aparición tardía. Existen también evidencias de que la exposición a la contaminación del aire puede constituir un factor para el desarrollo de Alzheimer. Traumas en la parte cervical y en la cabeza también son otros factores que pueden ser importantes para el desarrollo de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de neuronas y sinapsis en el córtex cerebral y en ciertas áreas subcorticales. Esta pérdida provoca la atrofía de áreas afectadas, incluyendo degeneración en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal y en partes del lóbulo frontal. La degeneración ocurre también en los núcleos del tronco cerebral. Los estudios con resonancia magnética y Petscan documentan disminuciones en el tamaño de ciertas áreas del cerebro a medida que la enfermedad evoluciona de déficit cognitivo leve a Alzheimer en comparación con imágenes semejantes de ancianos sanos. Bioquímica. La enfermedad de Alzheimer es una proteopatía, es decir, una enfermedad caracterizada por anormalías en el enmarañado de proteínas. La enfermedad de Alzheimer también se considera una taupatía debido a la agregación anormal de proteína tau. En la enfermedad de Alzheimer, las proteínas tau sufren alteraciones químicas haciéndose hiperfosforiladas y comienza a asociarse con otros enredos, crea enredos neurofibrilares y desintegra el sistema de transporte de las neuronas. Aún no se conoce de forma precisa como los cambios en la producción y agregación de los peptidos betamiloides dan origen a la patología de Alzheimer. Hay varios procesos inflamatorios y citocinas que también tienen un papel en la patología de la enfermedad de Alzheimer. La inflamación es un marcador genérico de lesiones en el tejido en cualquier enfermedad y puede ser secundario a las lesiones en el tejido en Alzheimer o una respuesta inmunitaria. También se han descrito cambios en la distribución de diferentes factores neurotróficos y en la expresión de sus receptores como el factor neurotrófico derivado del cerebro diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa generalmente en la observación de comportamiento y en el historial clínico de la persona y los familiares. El diagnóstico es apoyado por la presencia de características neurológicas y neuropsicológicas y por la exclusión de otras hipótesis. La exclusión de otras patologías cerebrales y otros subtipos de demencia puede ser ayudada por diversas técnicas de imaginología médica como la tomografía computadorizada, resonancia magnética, entre otros. Estas técnicas también permiten prevención de las etapas de déficit cognitivo leve para la enfermedad de Alzheimer. El estado de la enfermedad puede ser caracterizado en mayor profundidad a través de la evaluación de las funciones intelectuales, entre las cuales la evaluación de la memoria. Varias organizaciones médicas han venido a crear criterios de diagnóstico con el fin de estandarizar y facilitar el proceso de diagnóstico. Criterios. Los criterios internacionales más utilizados en el diagnóstico de demencia son propuestos por el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría. Estos criterios definen demencia como el desarrollo de múltiples déficits cognoscitivos que incluyen obligatoriamente el compromiso de la memoria a corto plazo y al menos otro trastorno cognoscitivo, como perturbaciones en el lenguaje, incapacidad de realizar determinados movimientos, incapacidad de reconocer objetos o personas, o perturbación en la capacidad ejecutiva. Los criterios determinan además que estos déficits deben ser suficientemente graves para tener repercusión a nivel funcional y que deben suponer una disminución de un estado anterior. Estos criterios especifican que la presencia de déficits cognoscitivos debe ser confirmada con exámenes neuropsicológicos para poder determinar un diagnóstico para la posible o probable presencia de la enfermedad de Alzheimer. Todos los criterios especifican que los ocho dominios cognoscitivos que son debilitados por la enfermedad de Alzheimer son memoria, lenguaje, percepción, atención, capacidades constructivas, orientación, resolución de problemas y capacidades funcionales. Análisis. Los análisis de seguimiento neuropsicológicos pueden ayudar al diagnóstico de Alzheimer. En estos análisis se pide a las personas que copien dibujos similares a los de la imagen, memoricen palabras, lean o subtraigan números. En la evaluación de déficits cognoscitivos, una de las herramientas más ampliamente utilizadas son los exámenes neuropsicológicos como el examen breve del estado mental. Sin embargo, para obtener resultados más precisos es necesario un conjunto de exámenes, especialmente durante las etapas iniciales de la enfermedad. Los exámenes neurológicos son también fundamentales en el diagnóstico diferencial de Alzheimer en relación a otras enfermedades. En el diagnóstico también se pueden realizar entrevistas con los familiares. Los cuidadores pueden proporcionar información importante sobre las capacidades cotidianas o sobre la disminución de las capacidades mentales de la persona. El punto de vista del cuidador es particularmente importante, ya que la persona con Alzheimer a menudo no es consciente de sus propias debilidades. En muchos casos, la propia familia también tiene dificultad en percibir los síntomas iniciales de demencia y puede no transmitir información precisa al médico. Los exámenes complementarios ofrecen información adicional sobre algunas características de la enfermedad y también se utilizan para descartar otros diagnósticos. También pueden realizarse pruebas psicológicas para determinar la posibilidad de depresión, ya que esta enfermedad puede ser concorrente con Alzheimer, una señal precoz de déficit cognitivo o incluso la propia causa. La investigación en Alzheimer se ha centrado en el diagnóstico de la condición antes de que los propios síntomas se manifiesten y se ha desarrollado una serie de exámenes bioquímicos que permiten la detección precoz de la enfermedad. Uno de estos exámenes implica el análisis del líquido céfalo-raquidio para la presencia de beta-amiloides o proteínas tau, tanto del total de proteínas y de la concentración de proteínas tau. Este examen proteico, realizado a través de punción lumbar, puede predecir la aparición de Alzheimer con sensibilidad entre 94 y 100%. Cuando se utiliza junto con los exámenes de imagen, permite a los médicos identificar en las personas con pérdida significativa de memoria a aquellos que se encuentran por desarrollar la enfermedad. Prevención Actualmente no existen evidencias concluyentes que permitan apoyar cualquier medida en concreto para la prevención de Alzheimer. Los estudios globales de medidas para prevenir o retardar el desarrollo de la enfermedad producen en la mayoría de los casos resultados incoherentes. Los estudios epidemiológicos han propuesto la existencia de relaciones entre la posibilidad de desarrollar Alzheimer y determinados factores modificadores, como el tipo de dieta, el riesgo cardiovascular, productos farmacéuticos o actividades intelectuales, entre otros. Sin embargo, solo una investigación más profunda, incluyendo ensayos clínicos, puede confirmar si estos factores pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Aunque los factores de riesgo cardiovascular como la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el diabetes o el tabaquismo están asociados a un mayor riesgo de desarrollo de Alzheimer, Las estatinas, que son medicamentos para la disminución del colesterol, no son eficaces en la prevención o retraso de la evolución de la enfermedad. El uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides está asociado a la disminución de la probabilidad de desarrollo de Alzheimer. Estilo de vida Las actividades intelectuales como leer, jugar juegos de tablero, tocar instrumentos musicales y socializar regularmente están asociados a una disminución del riesgo de Alzheimer en estudios epidemiológicos, Aunque no se ha descubierto una relación de causa y efecto. Las personas que se involucran en actividades intelectuales como la lectura, juegos de tablero, palabras cruzadas, toque de instrumentos musicales o que tienen interacción social de forma regular, demuestran menor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Esto es consistente con la teoría de la reserva cognitiva, que alega que ciertas experiencias de vida conduce a una mayor eficiencia en el funcionamiento de las neuronas, lo que hace que el individuo esté dotado de una reserva cognitiva que retrasa la aparición de las manifestaciones de demencia. El nivel de escolaridad retrasa el desarrollo del síndrome de Alzheimer y no presenta relación con la disminución de la expectativa de vida después del diagnóstico. Aprender una segunda lengua, aunque durante la tercera edad, puede retardar la aparición de la enfermedad. La actividad física también está asociada a un menor riesgo de Alzheimer. Dieta. Los consumidores de dieta mediterránea presentan menos riesgo de desarrollar Alzheimer, pudiendo incluso mejorar los resultados en personas con la enfermedad. Por otro lado, los consumidores de dietas ricas en grasas saturadas e hidratos de carbono simples presentan mayor riesgo. El mecanismo de acción propuesto ha sido el efecto beneficioso a nivel cardiovascular de la dieta mediterránea. Diversos alimentos ricos en flavonoides como el cacao, el vino tinto o el té pueden disminuir el riesgo de Alzheimer. Sin embargo, hay pocas evidencias que sostienen que el consumo leve o moderado de alcohol, en particular de vino tinto, esté asociado a un menor riesgo de Alzheimer. Hay evidencias conjeturales de que la cafeína puede ser protectora. Tratamiento. No existe cura para la enfermedad de Alzheimer. Existen diversos tratamientos que proporcionan alivio relativo de los síntomas, aunque sean de naturaleza paliativa. Los tratamientos actuales pueden ser divididos en farmacológicos, psicosociales y en nivel de atención de salud. Actualmente se utilizan cuatro medicamentos en el tratamiento de los problemas cognitivos de Alzheimer, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, tacrina, rivastigimina, galantamina y donepecila. La disminución de la actividad de las neuronas colinérgicas es una característica bien comprendida de la enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa se utilizan para reducir la velocidad a la que la acetilcolina es fragmentada, aumentando así la concentración de la misma en el cerebro y combatiendo la pérdida de acetilcolina provocada por la muerte de las neuronas colinérgicas. Existen evidencias de la eficacia de estos medicamentos en casos leves a moderados de la enfermedad y algunas evidencias durante la fase avanzada. Solo la donepecila es la que está aprobada para el tratamiento de la demencia avanzada de Alzheimer. La utilización de estos fármacos en el déficit cognitivo leve no ha demostrado tener ningún efecto en el retraso de la aparición de Alzheimer. Las reacciones adversas más comunes son náuseas y vómitos, ambos ligados al exceso colinérgico. Estas reacciones adversas se manifiestan en alrededor de 10 a 20% de los pacientes. Su gravedad es entre leve y moderada y pueden ser controladas a través del ajuste gradual de las dosis de medicación. Entre los efectos secundarios menos comunes están calambres musculares, disminución del ritmo cardíaco, disminución del apetito y del peso y aumento de la producción del ácido gástrico. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Aunque una cantidad excesiva en el cerebro puede provocar la muerte de las células a través de un proceso llamado éxito-toxicidad, el cual consiste en la sobreestimulación de los receptores de glutamato. La memantina es moderadamente eficaz en el tratamiento de Alzheimer moderado a grave. Sin embargo, sus efectos en las fases iniciales de la enfermedad todavía son desconocidos. Las reacciones adversas con memantina son poco frecuentes y leves, incluyendo alucinaciones, confusiones, mareos, dolores de cabeza y fatiga. La combinación de memantina y donepicila ha demostrado ser estadísticamente significativa, pero de eficacia clínica marginal. Terapias y enfoques comunicacionales. Las intervenciones psicosociales se utilizan de forma complementaria la terapéutica farmacológica y pueden ser divididas en enfoques al comportamiento, emociones, cognición o estimulación. Sin embargo, la investigación disponible sobre su eficacia raramente es específica para Alzheimer, centrándose en la demencia de una forma general. Las intervenciones de abordaje cognitivo, en la que se incluye la terapia de orientación de la realidad y la terapia de rehabilitación cognitiva, se proponen a disminuir los déficits cognitivos. La terapia de orientación de la realidad consiste en presentar informaciones sobre el tiempo, lugar o persona para facilitar la comprensión del paciente en relación a lo que está a su alrededor y a su lugar en ella. Por otro lado, la terapia de rehabilitación cognitiva intenta mejorar las capacidades debilitadas a través del ejercicio de las capacidades mentales. Ambos han demostrado cierta eficacia en mejorar las capacidades cognitivas, aunque en algunos de los estudios estos efectos eran transitorios y también se habían indicado algunos efectos negativos como la frustración. Los tratamientos de estimulación cognitiva incluyen la arteterapia, la musicoterapia, la terapia asistida con animales, la fisioterapia u otro tipo de actividades recreativas. Hay pocas evidencias que apoyen la eficacia de la estimulación en la mejora del comportamiento, el ánimo o las funciones. Sin embargo, aunque estos efectos son importantes, el principal apoyo para el recurso a las terapias de estimulación son los cambios positivos en la rutina diaria del paciente. Prestación de cuidados La tarea de cuidar del anciano necesita ser dividida y compartida con otros miembros de la familia y profesionales de la salud para no sobrecargar a una sola persona. Una vez que la enfermedad de Alzheimer no tiene cura y el paciente va perdiendo gradualmente la capacidad de cuidar a sí mismo, el tratamiento pasa principalmente por la prestación de cuidados. Durante las etapas leve y moderada, ciertos cambios en el medio inclusivo y en el estilo de vida pueden aumentar la seguridad del paciente y reducir las responsabilidades para los cuidadores. Entre estos cambios están la adhesión a rutinas simplificadas, la instalación de cerraduras de seguridad, el etiquetado de artículos domésticos o la utilización de objetos cotidianos modificados. Los pacientes pueden, eventualmente, llegar a ser incapaces de alimentarse por sí mismos, lo que exige que los alimentos sean cortados en partes más pequeñas o rachadas. Es común que las personas con Alzheimer comiencen a tener problemas con la alimentación debido a las dificultades en tragar, reducción del apetito o dificultad en reconocer a la comida. El uso de restricciones físicas raramente se indica, cualquiera que sea la fase de la enfermedad, aunque hay situaciones en que es necesario para impedir que el paciente se lastime a sí mismo o a los cuidadores. A medida que la enfermedad avanza, pueden surgir diversos problemas médicos, como enfermedades dentales, escaras, desnutrición, infecciones oculares, problemas de higiene, problemas respiratorios y de piel. Las buenas prácticas en la prestación de cuidados pueden prevenir muchos de estos problemas, aunque cuando surgen es necesario un tratamiento profesional. Durante la fase final de la enfermedad, el tratamiento se centra en el alivio de la incomodidad hasta la muerte. Prognóstico Es difícil diagnosticar la enfermedad de Alzheimer durante las primeras etapas. El diagnóstico definitivo generalmente solo puede determinarse cuando el déficit cognitivo compromete la realización de actividades diarias, aunque la persona puede seguir viviendo de forma independiente. Los síntomas progresan desde ligeros problemas cognitivos, como pérdida de memoria, hasta etapas avanzadas de trastornos cognitivos y no cognitivos, que imposibilitan que el paciente viva solo, especialmente durante la fase final de la enfermedad. La expectativa media de vida después del diagnóstico es de aproximadamente 7 años. Menos del 3% de las personas viven por más de los 14 años después del diagnóstico. A pesar de que en los casos de Alzheimer precoz, el promedio de expectativa de vida, ser superior, es bastante menor cuando se compara con la población general. El prognóstico de supervivencia es menos favorable en hombres que en mujeres. La enfermedad es la causa de muerte subyacente en el 70% de los casos. La neumonía y la deshidratación son las causas más frecuentes de muerte inmediata. Las características de la enfermedad asociadas a esta reducida supervivencia son el agravamiento del déficit cognitivo, la disminución de las capacidades ejecutoras, la ocurrencia de caídas y trastornos neurológicos. Las dos principales medidas utilizadas en estudios epidemiológicos sobre Alzheimer son la incidencia y la prevalencia. En cuanto a la incidencia, los estudios donde la población sin enfermedad se sigue a lo largo de los años muestran tasas de incidencia entre 10 a 15 por cada mil personas al año para todas las demencias y entre 5 a 8 para los casos específicos de Alzheimer, lo que significa que más de la mitad de todos los nuevos casos anuales de demencia son Alzheimer. La edad avanzada es el principal factor de riesgo para la enfermedad, por lo que la tasa de incidencia no es igual en todas las edades. Por cada 5 años después de los 65 años, el riesgo de adquirir la enfermedad duplica en promedio. También existen diferencias entre los sexos en la tasa de incidencia, ya que las mujeres presentan mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, principalmente por encima de los 85 años. Existe una relación inversamente proporcional entre la prevalencia de demencia y la escolaridad. En los individuos con 8 años o más de escolaridad, la prevalencia es del 3,5%, mientras que en los analfabetos es del 12,2%. La prevalencia de Alzheimer en determinada población depende de diversos factores, entre los cuales la incidencia y la tasa de supervivencia. Una vez que la incidencia de Alzheimer aumenta con la edad, es especialmente importante considerar el promedio de edades de la población a estudiar. En los Estados Unidos, según datos del año 2000, se estima que la prevalencia es del 1,6% en el intervalo entre los 65 y 74 años, aumentando al 19% en el intervalo de 75 a 84 años y al 42% en el intervalo superior a 84 años. Se estima también que en el año 2050 la tasa de supervivencia será tres veces superior y el número absoluto de cuatro veces superior. La responsabilidad para los cuidadores En muchos casos es el conjugué, un familiar cercano, que asume el papel de principal cuidador. Los cuidadores son responsables del mantenimiento de la seguridad física, reducción de la ansiedad y agitación, mejora de la comunicación, promoción de la independencia, de las actividades de autocuidado, atención de las necesidades de socialización y privacidad, mantenimiento de la nutrición adecuada, control de los trastornos del patrón de sueño y transporte para servicios de salud, además de las innumerables actividades diarias de cuidados domésticos. La enfermedad tiene un impacto significativo para los cuidadores a nivel social, psicológico, físico y económico. Los pacientes y la familia generalmente prefieren el apoyo a domicilio, esta opción también retrasa o elimina la necesidad de tratamientos profesionales y de mayor costo económico. Los cuidadores de pacientes con demencia están susceptibles a una elevada prevalencia de trastornos mentales y físicos. Entre los factores de riesgo que contribuyen a esta prevalencia están la presencia de la persona cuidada en casa, el hecho de que el paciente es el cónyuge y determinados comportamientos del paciente que exigen alta atención como depresión, disturbios de comportamiento, alucinaciones, problemas de sueño o aislamiento social. En relación a los problemas económicos, los familiares cuidadores muchas veces abdican de tiempo en el empleo acompañando en casa al paciente en promedio 47 horas por semana. La terapia cognitivo-conductual y la enseñanza de estrategias de enfrentamiento ya sea individualmente o en grupo han demostrado alguna eficacia en la mejora de la salud mental de los cuidadores. Gracias por mirar al programa de hoy. Yo soy el doctor Hugo Pellegrino Ló. Para más informaciones, pido que me contacten a través de mi dirección de correo electrónico hugo.loh.gmail.com Hasta el próximo programa.